¡Nordete! Bueno, ha hecho una noche, pero... Sobre las 5 de la mañana ha mainado un poco el viento, pero... Yo me he despertado con todo el ruido que había, y... Hasta las... 7 de la mañana así no he podido dormir. He conseguido dormir un poco ahora, son las 9. Y no tengo demasiada prisa en salir. Porque así está el clima por aquí. Bueno, aquí hay alguna filtración. No sé si habrá entrado por la ventana, pero... Pero ha hecho tanto viento que todo esto está... Vamos, ha sido... Ha sido mundial la... La ventisca que ha habido esta noche. ¡Gordo! ¡Hola gordete! ¡Qué pacha! ¡Qué pacha! Aquí está gordete... Con doña pelos... ¡Ay! ¡Gordo! Bueno, pues el gordito ya tiene su desayunito... ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Ya, come gordo! ¡Come! 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 Aquí tenemos la hucha... Echaremos luego... Echaremos luego... No sé... Unos euritos... Tengo para elegir dos... Uno... O dos... Puedo gastar este papel... Y seguir usando este... Bueno, pues nos quedan unos 16 kilómetros... Hasta... Olveiroa... Con este tiempo... Los vamos a hacer... Fácilmente... Porque Balú no se va a cansar nada... Entonces nada... Hoy es... Lunes... Y... Llegaremos allá... Compraremos comida para el gordo... Como si... Como si nada... Se ha comido medio kilo... Y todavía pedía más... Así que le he echado todo el bote... Así... Llevo menos peso... También... Y nada... Compraremos comida para el gordo allá... Y... Ahora voy a llamar... Antes de salir de aquí... Porque esto es un sitio... Bastante tranquilo... Y... Si no... Lo voy a tener que hacer en la calle... Voy a llamar unos cuantos albergues... A ver si... Hay suerte... Albergues... Y pensiones también... Bueno pues... Resulta que en esa casa... Vive la hospitalera del albergue... Que ha venido a darnos los... Los buenos días... Joder... La verdad que se agradece tener esto aquí... Y... Y tenerlo abierto además... La puerta abierta... Que cualquiera que pase por aquí... Puede entrar aquí... A... A refugiarse... Bueno... Vamos a dejar... Nuestro donativo... Me habría gustado dejar un billete de 5 euros... Pero... Solo tengo... Billetes grandes... Ahora mismo... Y vamos a ir marchando... Bordete... Vamos marchando... Eh... Vamos... Vamos gordo... Vamos de paseo gordo... Vamos de paseo gordo... Vamos... 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 Ayer... Ayer hicimos 13 kilómetros... Y hoy... Supuestamente... Tendríamos que hacer 20... Pero bueno... Vamos a ver cómo marchan las cosas... Si encontramos... Algún sitio... Antes de esos 20 kilómetros... Pues nos quedaremos ahí... Si... En Olveiroa... Encontramos algo... Pues llegaremos hasta allá... Ayer... Nos hicimos... 20 kilómetros... Llegando a la granja escuela... Balu... Lo llevó muy bien... Eh... Porque estuvo nublado... Ayer 13... Y hoy... A ver si vamos a por los 20 otra vez... Balu... Va... Va bastante... Fresquito... Y va bastante fuerte... Y va muy bien... La Danielaolu... La Daniela... ... Ayer... Ma... Escudas... Llegero... Si eres una.. Presida... Mi espalda... Ayer... Eres tutorials... Llegero... Astro... Hoy no voy a poder hablar mucho porque hace muchísimo viento y bueno pues estaba reflexionando algo ahora mismo. No llego a comprender muy bien el por qué la prohibición de que animales grandes como Alú viajen en un autobús o en un tren. No termino de comprenderlo. Podrían dar no sé opciones pues que vaya con un bozal durante todo el viaje que no coma bueno eso eso ya lo hay pero para los perros pequeños. Creo que no pueden comer tres horas antes del viaje y bueno la reflexión era no sé si cuando os habéis montado en un tren en un autobús en un metro que ya la gente va a su bola. La gente se pone sus auriculares y van a su móvil y pasan de hablar con la gente y tal. Entonces se produce ahí como una desconexión humana. En los medios de transporte se ve mucho. Mucha gente junta pero cada uno con su individualidad. Entonces yo creo que los perros serían un buen nexo de unión en el transporte público. Los perros grandes como perros pequeños pues para que la gente interactúe un poquito más. A mí la verdad que si yo fuera a trabajar en un metro o en un autobús o en un tren a las siete y media de la mañana pues se me alegraría la cara si viera un perrito ahí en el tren e incluso podría hablar con su dueño o con su dueña sobre el perro y tal. Pues yo también tengo un perro. Yo creo que se crearían pues esos lazos que en el transporte público falta. Un poco, ¿verdad? Un arcoiris completo. Qué bonito. Pero más bonito es Balú, ¿a que sí? ¿Eh, gordo? ¿Gordo? ¿Qué, seguimos? ¿Seguimos, gordo? Vamos, gordo. Vamos, gordo. Venga, tío, que tú eres del norte. Y de repente se ha despejado. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! Bonito, no. Lo siguiente. Bueno, pues nos va a caer otra encima. Nos va a caer otra. ¡Gordete! Ponte el chubasquero, ¿eh? Vamos, gordete. Vamos. Bueno, y de todos los chorrios que he visto, yo creo que este puede ser el más... el más antiguo. El más antiguo. ¡Qué pasada! Tengo que encontrar un palo porque hay un perro por allá suelto y es bastante amenazante. Así que hay que buscar un palo. Bueno, este palo se parte a la primera, pero... pero vale. Pero parece un palo. Bueno, pues Balú se ha parado en esta área de descanso. El solito se ha parado aquí. Ya ve que hay bancos. Él ya sabe que aquí hay que... se puede parar a descansar. Y bueno... a veces sale el sol, nos llueve. Ahora parece que se está tapando otra vez. Nos va a volver a llover. Pero vaya, está siendo un camino bastante llano y... y bastante asfalto. Vamos rápidos. El carro va muy bien. Y bueno, pues de rodilla para abajo, empapado. Tengo que buscar una solución a ver si... en el próximo pueblo grande hay... unas polainas. Puedo comprar unas polainas o algo. Estás mojado, pero cuando vas andando no... no te molesta, la verdad. No sientes frío. Es cuando te paras. Cuando te paras, que te enfrías, es cuando empiezas a sentir frío. Pero mientras vas andando no... no sientes frío, ni... ni... ni lo notas. Ahora sí se nos va a caer el cielo encima. Nos hemos tenido que... que venir a resguardar aquí, al coberticio de la zona. No me lo hizo este porque... está horrible... el tiempo. Bueno, ya ha parado de llover y seguiremos un poco. Esta es la situación. Hemos llamado a todos los albergues que tenemos por delante hasta Olbeiroa y ninguno acepta mascotas. Sí que están abiertos. Entonces, en Olbeiroa hay uno que sí que acepta mascotas y... ¡Hola, buenas! Le he tenido que explicarle. Hay una señora que estábamos ahí escondidos por la lluvia en su parcela. Nada, tenemos que llegar a Olbeiroa sí o sí porque ahí hay un albergue, El Horreo, donde se aceptan mascotas. Eso sí, nos van a clavar 55 euros, 40 más 15 por... por Balú. Pero bueno... pero quién sabe, si encontramos algo que... ¡Oh, mira eso! Si encontramos un albergue como el de ayer, pues nos quedaremos en el albergue. Pero bueno, con los días que hemos dormido gratis podemos permitirnos pagar 55 euros ahora. Y además va a ser un día durillo porque no para llover. Y vamos a andar 20 kilómetros. Así que lo bueno es que Balú va muy bien, va muy fresco con esta temperatura. Espero que tengan calefacción o que tengan, no sé, alguna fuente de calor para poder secar la ropa. Porque igual te clavan 55 euros y no tienes donde secar la ropa. Y mañana sigues con las botas mojadas y los pantalones mojados y así. Así que nada, vamos a darle que tenemos un día durillo por delante. Bueno, pues después de disfrutar de un cafecito, una tarta de Santiago, un bocata de tortilla, que Balú se ha comido la mitad. La señora le ha dado pollo también. ¡Oh, espera que nos hemos olvidado una cosa! Le han regalado una chucha a Balú pero no se la ha comido porque es muy goloso y solo quiere tortilla. A ver, ¿la quieres ahora? Cómete la Balú, venga. ¿No la quieres? Estaba en este bar, pues eso, desayunando y había un señor viendo las noticias en el móvil del periódico La Voz de Galicia. Y estaban hablando de esta chica que hemos visto días atrás con tres mulas y dos perros. Y resulta que la chica es alemana. Y bueno, pues habla de las dificultades que tiene para dormir con tres mulas y dos perros y que acampa también. Y nada, que va a Finisterre también. Entonces, irá detrás nuestro. ¡Vamos ratón! ¡Vamos ratón! ¡Vamos ratón! ¡Vamos ratón! ¡Ratón! ¡Ja, ja! ¿Tú cuántos nombres tienes? Ratón, Gordo, Balú... ¿Eh, gordo? Bueno, nos quedan dos horas nada más. A ver si se sujeta un poco el día y no nos vuelve a llover. El paisaje es precioso. ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Vamos, gordo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gordete! ¡Vamos! ¡Vamos, gordo! Nos llevamos a la vaca, Balú. Nos llevamos a la vaca. ¡Mira! ¡Tiene envidia! Quiere venir con nosotros. ¡Adiós, vaca! ¡Vamos, gordo! ¡Corre! Mira, gordo. Yo tenía como los paisajes más bonitos del camino, la zona de San Japi de Port, que cruza los Pirineos, hasta Roncesvalles, pero yo creo que esto lo supera todo, ¿eh? Esto lo supera todo. No sé en qué momento se me ha torcido el carro, está como torcido, esta parte está más baja que esta. No sé, igual en ayer, en esos caminos tan pedregosos, igual se dobló o algo, pero está como doblado. Pero bueno, va aguantando bien, la verdad. ¡Vamos, gordete! ¡Y nos va a llover otra vez! ¡Nos va a llover otra vez, Balú! Ponte el chubasquero. Yo no me lo he quitado desde que he salido. Para estar quita y pon, quita y pon, da mucho calor. Hace como, te hace como efecto invernadero. Pero, es que llueve cada hora, empieza a llover. ¿Me gordo? Ahí, levanta la pata. Vamos, gordete. ¡Gordete! ¿Qué vamos a comer cuando lleguemos allá? ¿A qué me vas a invitar? Que lo voy pagando yo todo. ¡Eh, Balú! Que lo voy pagando yo todo. ¿Me vas a invitar a algo? ¿O no? Encima de tóxico, te tengo que invitar yo a todo. ¿Me va, Balú? Bueno, 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 bueno. ¡Vamos, que nos llueve, gordo! ¡Joder! Me van a empezar a salir tentáculos como al malo este de piratas del Caribe. ¿Cómo se llamaba el tío ese? Que es como un pulpo así, que tiene como cabeza de pulpo. Que habla así como, así que usted es el capitán, ya que es patrón. Algo así. Bueno, está empezando a llover otra vez. Tenemos la opción de ir por allá. Hay una cuesta brutal o tenemos la opción de ir por la carretera. Que es como un camino más recto. Bueno, entonces, como esta carretera es muy segura, pasan pocos coches. Hay mucha hierba para que Balú se revuelque o se tumbe o lo que quiera. Vamos a ir por la carretera que también nos lleva al pueblo donde vamos a ir. Que no me acuerdo cómo se llama. Así que... ¡Ah, llueve, 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 llueve! Bueno, pues nos hemos metido debajo de un orrio. Hasta que amaine un poquito la tormenta. Está tronando por ahí a lo lejos. Y bueno, hemos encontrado este orrio aquí. Y aquí nos vamos a quedar un poquito. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol. ¡Cállense! Si no hay sol, gilipollas. Perdón, señor caracol. Balú, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? ¿Eh? ¿Gordo? Uy, granizo, granizo, granizo. Tengo bastante confianza en que esas bolsas aguanten bien. Porque son nuevas. Entonces no creo que se nos moje nada. Menos mal que hemos encontrado este orrio. ¿Eh, Balú? A mí me encanta este invento, los tornarratos. Imaginaos que ese caracol es una rata o un ratón que tiene mucha hambre. Se sube, se sube, se sube por ahí. Y de ahí no puede subir. Ahí se quedaría el ratón. Y aquí encima pues tendríamos el maíz metido. Protegido. ¿Veis cómo el camino probé? Necesitábamos un orrio para protegernos. Y aquí lo hemos encontrado. Bueno, estamos a hora y media, más o menos. Y vamos a ver si se amaina un poco. Y ya damos el último empujón. Bueno. Pues ya paró un poco. Tenemos un poquito de sol, incluso. Vamos a ir tirando, Balú. Venga, corre. Vamos, gordo. Vamos, levanta. Vamos, gordete. Después de la tormenta siempre llega la calma. Bueno, pues parece que vamos a tener sol. Hasta el Viroa. De gordo. Bueno, cayó un tormentón y mira cómo ya está todo. Que parece verano. Madre mía. Madre mía. Qué locura. Vamos, gordo. Corre, que ya llegamos. A ver, tengo un dilema. Por ahí va el camino normal. Y por aquí no es camino alternativo. Es camino alternativo para mí. Y pasa cerca de un lago. Entonces, que debe ser muy bonito porque pone senda paisajística y ornitológica. Entonces, normal o alternativo. Normal o alternativo. Alternativo. Vamos, gordo, por aquí. Además, es más corto este camino. Por aquí se llega en una hora 21 y por allá en una hora y 37. Así que vamos a ir por aquí. Que debe ser muy bonito también. Mira, Balú, qué vaca más rara. Ven, vamos a verla. A ver, Balú. No da leche. No sale nada, gordo. Bueno, y creo que la decisión de venir por este camino ha sido la más acertada. Hace muchísimo viento. Guau. Guau. Allá tenemos un lago al fondo. Guau. Vaya pasada. Vaya pasada, gordo, eh. Vivir. Vivir aquí en... Guau. Mira, es que... Qué barbaridad. Y este último es... Larguísimo. Es increíble. Bueno, y como todavía no monetizamos, porque somos muy poquitos, aunque estamos en proceso, estamos ya en trámite, pues voy a aprovechar para hacer publicidad, como siempre, de gente que me rodea y de gente que se lo merece, tengo una amigui que se llama Carmen Sánchez, que tiene unos vídeos guapísimos en Instagram sobre maquillaje y de ese tema. Entonces, como el 75% de mis subs son mujeres, no sé por qué el 75% son mujeres, no lo entiendo. No sé si es por Valú o es por mí, pues ella se llama Carmen Sánchez, y os voy a poner por ahí su Instagram, porque tiene unos vídeos chulísimos sobre maquillaje y todo este tema. Así que nada, por ahí lo pongo. Y tenemos ese pedazo de lago, ahí al fondo, que es una pasada. El gordo hoy se lo está pasando pipa. No lo ve muy cansado porque tiene las orejitas hacia arriba. Cuando está cansado, en modo trabajo, ¡guau! Ahí hay, ¡qué bonito! Ahí hay pájaros, ¡qué bonito! Es precioso esto. No está cansado Valú porque tiene las orejitas tiesas, no las tiene dobladas hacia atrás. Hoy, la verdad, que lo veo, cada día lo veo más fuerte, la verdad. Hoy vamos a hacer 20 kilómetros y lo veo muy bien. Bueno, ha sido la decisión más acertada venir por aquí, ¿eh? Está... ¡buah! Es precioso esto. Hasta Valú está fascinado con el paisaje, ¿eh, gordo? Es bonito, ¿eh? Es bonito, ¿eh, gordo? ¿A que sí? Ahí tenemos el arco iris otra vez, un arco iris completo. Y, bueno, esto es un aeródromo. Esto es una pista de... De un aeródromo. Si tiene algún problema, se va al agua. El avión. Bueno, y va a empezar a llover otra vez. Tenemos aquí una nube. ¡Vamos, gordete! ¡Vamos! Bueno, esto es... Esto es espectacular, ¿eh? Es espectacular. Bueno, vamos a cruzar esta presa. Bien. Valú es increíble. Llevamos desde las 10 de la mañana andando. Son las 5 de la tarde. Y ahí está el tío... Tan campante. Vaya perro. ¡Buah! Vaya perro. ¿Eh, Valú? Pues hogar, dulce hogar. La verdad, qué bonito es. ¿Qué? 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 ¿Qué te pasa, Valú? ¿Qué te pasa? ¿Quieres jugar con él? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado el alambre, cuidado el alambre. Ahora, vamos. Que te vas a pinchar con el alambre. ¡Vamos, gordo! ¡Venga! ¡Gordo! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Gordo! ¡Vamos! ¡Vamos, gordo! ¡Gordo, ven! ¡El alambre! ¡Gordo! ¡Vamos! 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 ¡No ves que es un amor imposible que está el otro! ¡Ah! Bueno, pues en un principio iba a ir a la pensión Lancho, que me cobraban 55 euros, y bueno, he conseguido una habitación muchísimo más barata, muchísimo más barata, y bueno, no puedo dar muchos detalles. Uy, hace un frío, uy, hace un frío, pero, pero, pero brutal. Pinchito de tortilla. Ya, ya vas a ver a teta eso, ¿eh? No, vale, que está. Muchas gracias. Bueno, pues aquí en la pensión a espías, le han dado a Balú, esta empanada, esta empanada que es de ayer, iban a tirar. Espera, espera. Toma. Espacio. Espacio, tío. Bueno, pues qué gente tan maravillosa nos encontramos, ¿eh, Balú? Oye, esto te lo tienes que comer, no lo dejes a medias. Venga, cómetelo todo. Que estás en crecimiento. Bueno, hoy estoy especialmente contento, porque hemos conseguido donde dormir, y muy barato, gracias a un angelote del camino. A Balú le han dado de cenar gratis, se ha comido una empanada, yo creo que eso pesaba un kilo. Y bueno, y lo mejor de todo es que un chaval que se llama Sergio me ha escrito al Instagram, y me ha dicho que el viernes me lleva desde Finisterre a Triacastela. Así que el viernes lo conoceremos. Bueno, y la verdad es que estoy muy contento, porque estamos encontrando gente que nos está haciendo las cosas mucho más fáciles, mucho más fáciles. Y no cuesta nada. Bueno, lo de Sergio sí que cuesta, porque se va a tener que hacer 600 kilómetros. 300 a Triacastela y 300 volver. Pero bueno, intentaremos compensarle de alguna manera. Bueno, y este horreo es espectacular. Es espectacular. Espectacular. 20 kilómetros se ha hecho con estas patitas. 20 kilómetros se ha hecho con estas patitas.